Tres presidentes y cuatro debates de investidura ha habido ya en la historia del Parlamento de Andalucía. En 1982, con el nacimiento de la Cámara, Rafael Escuredo se convertía en el primer presidente de la Junta. Le sucedió en el cargo José Rodríguez de la Borbolla y, posteriormente, Manuel Chávez, quien ahora será investido de nuevo. La mayoría absoluta socialista ha sido hasta ahora el denominador común de las últimas tres legislaturas. Por tanto, los votos del PSOE han bastado para investir a los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía. Tras el nacimiento del propio Parlamento Autonómico en 1982, Rafael Escuredo era nombrado primer presidente de la Junta. La sala de los apices de los Reales Alcáceres de Sevilla fue el escenario. Cinco años estuvo al frente de la Junta, primero en la preautonomía y luego en la comunidad andaluza. Fue un mandato denso marcado por la propia creación de la autonomía y de las instituciones. En 1984 presentó su dimisión. Ese mismo año toma el relevo José Rodríguez de la Borbolla, segundo presidente. La sede fue en esta ocasión la sala de la antigua audiencia sevillana en la plaza de San Francisco. Borbolla llega con un talante negociador. No me importan las batallas dialécticas en sede parlamentaria. Me importa la guerra del progreso social y la modernización de Andalucía. Y esa, esa batalla, gran batalla, esa guerra, se va a ir ganando con los resultados concretos de una gestión. En 1986, con la llegada de la segunda legislatura, Rodríguez de la Borbolla vuelve a ser investido presidente y completa su mandato. Tras las elecciones autonómicas de 1990, la Junta pasa a estar presidida por Manuel Chávez, tercer presidente. La proximidad de la Expo, del Parque Tecnológico de Andalucía y Granada 95 fueron, entre otros, argumentos empleados por Chávez en su discurso como motores de la economía andaluza. Chávez toma posesión en la sala de San Germán Ergildo. Hago la oferta de diálogo a todos los grupos políticos de esta Cámara. Porque desde mi punto de vista no basta gobernar para todos. Hay que intentar gobernar con todos. Precisamente la palabra consenso ha sido repetida por Manuel Chávez durante los últimos cuatro años desde que la reiterará en su discurso de investidura.